Hoy día estamos aquí presentes, no solamente para hablar, sino para traer algo, porque la gente también necesita que les resolvamos los problemas. Estamos tratando de resolver los principales problemas que tiene el Perú, y en este caso Cusco de Lille, que sabemos que han sido afectados por el friaje y que va a venir helada. Hay un daño que se está haciendo a nuestra salud y también a nuestro ganado, y por lo tanto tenemos que construir juntos una solución. Para empezar, he dispuesto a que se cree un seguro alpaquero para resolver el problema de nuestros campesinos, agricultores, ganaderos que tienen alpacas, y que hoy día producto de la nieve y la helada no tienen alimentos y se mueren. Además de eso, necesitamos vacunarlos, y allí tenemos que trabajar juntos, alcalde, gobierno regional, gobierno central, para que tengan vacuna y no se mueran de pulmonía. También estamos trabajando para traer lo que es salud para nuestras familias. Y por eso es que hoy día está llegando esto, y en camino están llegando medicinas, están llegando bolsas de ropa para que le ayuden a nuestros hijos a abrigarse bien. También necesitamos superar esta etapa de friaje, y para eso tenemos que trabajar juntos. Además de esto, necesitamos también construir los tambos, que es lo que ha anunciado el ministro René Correjo de Vivienda, para que desde esos tambos tengamos semillas, tengamos instrumentos y herramientas para los agricultores. Y obviamente estoy tomando nota de lo que es hoy día la necesidad de ampliar lo que es el agua y el desagüe. Vamos a ver el proyecto, y ojalá con plata en mano podamos resolver este problema. Pero eso es el problema de aquí, pero en las comunidades la situación es difícil. Entonces tenemos que, como gobierno, priorizar la ayuda a las comunidades. Y necesitamos trabajar juntos, programas de educación. Por eso estamos trayendo beca 18 al Cusco, para que hayan jóvenes que vayan a estudiar, porque necesitamos que nuestros hijos terminen la secundaria y hagan la educación superior, para romper la pobreza. Porque no queremos que la pobreza la hereden nuestros hijos. Y la mejor manera de salir de la pobreza es con educación. De esa manera podremos realmente romper la pobreza. También tenemos que traer a Foncodes, para traer este Fondo de Desarrollo. Y eso trabajado con su alcalde, con su presidente regional, con sus congresistas, para traer programas de desarrollo, de desarrollo local, que generen más riqueza para todos ustedes. Eso es lo que queremos traer nosotros. Porque sabemos hoy día que el friaje va a aumentar. Y sabemos hoy día que necesitamos impulsar la agricultura competitiva. No solo la agricultura para el consumo humano, sino para sacarlo a otros mercados y venderlo. Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso estamos trabajando lo que es programa de desarrollo productivo. Hemos creado, estamos disponiendo el seguro alpaquero. Y vamos a crear una reserva alpaquera y ovina para resolver estos problemas del friaje y de las heladas que se van a dar todos los años. Esperemos que los próximos años no sean tan duros como este año. Pero por Dios, necesitamos que las madres ayuden, que tengan mucho cuidado con sus hijos. Porque el ganado se puede reponer, pero no la vida de un ser humano, no la de la criatura. Eso es lo que tenemos que atender todos. Y en eso trabajaremos juntos. La próxima vez vendré con Nadine también, para que venga a conversar con las señoras y venga también a visitar el campo con todos nosotros. Ahora lo que quiero es todo este material que ya llegó y lo que seguirá llegando en el transcurso de hoy día y mañana que sea repartido por sus autoridades en orden, priorizando a los más pobres, priorizando a las comunidades que son las que están sufriendo hoy día el embate, el problema de este friaje. Por favor, señor alcalde, que esto se reparte en orden, con transparencia, para que haya justicia, que es lo que requerimos todos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Belille! ¡Que viva! ¡Que viva el Cusco! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva Holanda! ¡Viva Holanda! Gracias, señor presidente.